Ha sido un momento de mucha emoción, en lo particular he compartido seis años con Rosa y Marcelo, entonces mucha emoción porque dejo este equipo, pero también muy contenta porque estamos comenzando una nueva etapa, una nueva gestión y bueno, con Marisa y todo el equipo que hemos formado estamos confiados que vamos a poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto, así que muy contentos de este momento. ¿Y cómo están pensando esta primera etapa de gestión? Bueno, en esta primera etapa ya estamos organizándonos, haciendo transición con las actuales secretarías, con las nuestras, ya estamos trabajando, estamos en plena organización de cuáles van a ser las tareas, estamos trabajando mucho con los no docentes también para reorganizarnos. Nosotros principalmente queremos trabajar con los planes de estudio, queremos revisarlos a todos, queremos ver cuál es este perfil profesional que tienen nuestros estudiantes y ver cómo generar un aporte mayor a la sociedad, analizar qué es lo que la sociedad espera de nosotros y ver si nosotros estamos a la altura de las circunstancias. Ese es uno de los principales proyectos que tenemos en mente y que vamos a poner mucho énfasis. Y después hay muchos proyectos que van surgiendo.